¿Qué tal, queridos amigos? Día de informe presidencial. ¿En dónde? En Campeche. A donde asistirá no solamente a rendir su informe, sino a subirse a su queridísimo Tren Maya que ha devastado al sureste de México. Los daños ecológicos y arqueológicos son tan enormes que en una minuta de las denuncias judiciales y penales contra López Obrador no cabrían en unas cuantas páginas. Tendríamos que hacer una especie de enciclopedia para acusar a López Obrador de los daños infringidos a la nación durante su periodo. Pero de esto no va a informar. ¿Saben ustedes, por ejemplo, cuál es el costo? Ya se los he dicho varias veces, pero lo repito hoy porque es día del informe. ¿Cuál es el costo de la tala de árboles en la ruta del Tren Maya? Se calcula que se han talado tres millones de árboles de maderas finas. Cada árbol de maderas finas tiene un valor de cinco mil dólares. Cada árbol. Lo cual constituye un negocio no de los nueve mil millones de pesos que dice que se defraudaron en Cegalmés, aunque en realidad son quince mil. Aquí estamos hablando de quince mil millones, sí, pero de dólares. ¿Qué es lo que nos cuesta a los mexicanos? La tala inmoderada que ha sufrido el sureste de México. ¿Y dónde está la madera? La madera se fue por Guatemala. El embajador de México en Guatemala es el galán de Lidia Sanzores, Romeo Ruiz Armenta y ambos van a contraer matrimonio con López Obrador de testigo. Este es el fondo del informe presidencial de mañana. No informar acerca del número de desaparecidos ya tendrá un padrón paralelo en el que muchos asesinatos sean escondidos y muchos desaparecidos aparezcan como que están de aventura en el Popocatépetl o en Iztaccíhuac o en Mataljueyek. Mataljueyek es indebidamente nombrado la malinche, ya lo he dicho en otras ocasiones. Pues bien, ¿de qué más va a informar? ¿De que bajó el precio de la gasolina? No. ¿De que hubo un incremento en la economía nacional que apenas rebasa el 0%? No. Va a informar sobre el superpeso que es un asunto que deviene de los movimientos interbancarios del mundo. Pues probablemente presuma por eso como también va a presumir porque probablemente este año lleguemos a las 60 mil millones de pesos en remesas. 60 mil millones de pesos en remesas. De dólares en remesas. 60 mil millones de dólares. Esto es una cifra espeluznante. y dicen que es insólita. Entre otras cosas porque ya se descubrió que el narcotráfico está lavando dinero a través de las remesas. Lo que tanto presume el presidente como logro de su gobierno que no lo es porque por un lado demuestra que tienen que todavía salir miles de mexicanos indocumentados o como sea para laborar en el sur de los Estados Unidos y tratar de beneficiar un poco a sus familias en estado paupérrimo. Pero además los narcos ya se aprovecharon de la situación y lavan el dinero enviándolo como remesas cooptando obviamente a través de una comisión cita a los trabajadores mexicanos en el sur de los Estados Unidos a los que se explota humilla y se les paga un menor salario de lo que por las mismas obras que hacen se les paga a los norteamericanos a los estadounidenses sobre todo. Los mexicanos somos los obreros de segunda somos porque pues en cualquier momento nos puede ocurrir la desgracia de tener que pasar como indocumentados por las dificultades que se tienen para llegar al país del norte. Pero todo esto no es motivo de un informe tampoco el número de asesinatos que va en crechento ya van otra vez a un nivel de más de 100 muertos por cada día a este ritmo no hay duda al final del periodo nefasto de esta primera cuarta transformación que esperemos sea la última llegaremos a 200 mil asesinatos por obra del crimen organizado 200 mil de 59 mil que se registraron en la época nefasta de Peña Nieto a 200 mil que se registrarán al fin de este periodo por obra y gracia del peor presidente que hemos tenido como sostienen muchos estaba yo oyendo el otro día un video del nieto de don Emiliano Zapata de mi general Emiliano Zapata que tenía muy bien bragados los pantalones pues bien el caso es que se ríe el nieto del pobre de López Obrador y lo califica también como lo he hecho yo como el peor presidente de la historia qué diría mi general Zapata qué diría mi general Villa bueno se sentarían ya en la silla presidencial dándole una patada por detrás a este inmoral presidente de la república que se ha vuelto además ilegal por la cantidad de veces que ha faltado a la constitución y que ha desoído las medidas cautelares que le ha impuesto el INE por ejemplo para que no se meta en el ejercicio electoral y sigue metiéndose sin ningún rubor ya sabíamos que iba a ser apoteósico para él el hecho de que Xochitl Galvez fuera designada candidata a coordinadora en este momento del frente amplio opositor y candidata después dice yo lo dije yo pues claro que lo sabía si se dio cuenta del volcán que provocó por haberle cerrado la puerta en las narices las de Palacio y de ahí surgió el volcán claro que se dio cuenta acusa a Claudio X. González que creo que ni la conoce a Xochitl y se la ha visto lo ha visto muy lateralmente cuando es fue el propio López el que incendió la mecha el que prendió la mecha para que estallara la bomba e hiciera erupción el volcán de allí su farsa y su mentira presidente López es usted un mentiroso integral pero además pretende vendernos como ventajas lo que no está en sus manos las remesas no están en sus manos y permíteme decirle que de lo que más le aplauden sus seguidores es por los bonos que entrega usted a los estudiantes a los ninis a los adultos mayores a los damnificados a los damnificados en cuanto a su estado de salud a los inválidos etcétera 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 esto le va a proveer de una buena cantidad de votos porque muchos todavía los más abandonados los más marginados forman parte de los pobres que como usted dijo acertadamente los pobres deben verse como una estrategia si no hubiera pobres no habría votos para Morena así lo dijo usted en alguna ocasión y nunca corrigió y esto es precisamente el numen del comunismo usted dice que no es comunista un día y ahora acaba diciendo que si es comunista porque si ayudar a los pobres es comunismo contestó usted pues que me pongan en la lista parafraseando a lo que se decía en Cuba en la época de Fidel si las cosas de Fidel son cosas de comunistas que me pongan en la lista estoy de acuerdo con él y de ahí copió usted la frase porque todo lo copia copia lo que decía Chávez copia lo que decía Castro y finalmente en su cerebro no nace una sola idea que no sea tortosa inmediáticamente enferma gracias a sus propagandistas los nuevos Goebbels mexicanos que ya nombré muchas veces y que procuro ya no hacerlo que van a decir en su informe que ya va a poner en marcha pronto el tren de México a Toluca el suburbano que no va a llegar más que a la mitad de la ruta que pronto tendremos el tren Maya que al fin en unos meses más se va a refinar el primer barril de gasolina para que salga de la refinería de Dos Bocas a la que le inyectaron ya varios barriles de gasolina para que tengan pretexto de mostrarlo ante el público después de año y medio de su inauguración o bien va a contar cómo se las ingenió para que cayera en desuso poco a poco el aeropuerto internacional Benito Juárez a cambio de favorecer a su queridísimo Aifa que no es más que una central camionera qué informe nos espera quinto ese es lo único bueno que son cinco ya y que le faltan 13 meses en el poder como máximo vaya usted apuntando cuántos días le faltan todos los días presidente para que sepa usted que ya le falta poco para rendir juicio definitivo ante los mexicanos que lo repudiamos no me van a callar y lo digo con cero cabardía